Las luces de los escenarios se han apagado, todo se ha convertido en silencio, las ovaciones, los aplausos, los festejos, todo se ha quedado en pausa. Hoy nos enfrentamos ante el reto más grande en los últimos tiempos y solo unidos saldremos adelante. Pronto volveremos a estar juntos. ¿Qué tal amigos? Somos los tucanes de Tijuana. Es importante que se queden en casa. Coreando esas canciones que llegan al corazón. Los escenarios iluminando más fuerte y nuestros artistas dejando el alma en cada presentación. Es momento de prevención. Es momento de estar con los nuestros. Por eso te decimos, quédate en casa. Sigue las recomendaciones de las autoridades y no te expongas M.E.A. Producciones. Espectáculos de calidad. Sigue las autoridades y no te expongas M.E.A. Sigue las autoridades y no te expongas M.E.A. Sigue las autoridades y no te expongas M.E.A.